¿Está bien subiendo esto? Hermanos, eran gitanos que no sabían leer. Hombres de fe. El hermano miliano le llamaron por teléfono de Alemania para que fuese a Alemania a orar por una mujer enferma. Él dijo que no hacía falta que fuese. Porque por teléfono iba a ser sanada. O sea, fíjate la fe de ella. Y fue sanada. Otra vez también se fue a Portugal y después estuvo aquí predicando en España y después muchos años sin que ocurriese nada ni nadie y sin que nadie hubiese sucedido. El hermano miliano se sentó después de tres años. Un día antes le llamó el profeta Pelón y le dijo vendrá una mujer y tú estarás sentado en una roca. Te pedirá que ores por ella, que ores por su marido que está muy enfermo, casi a punto de morir y será sanado. A raíz de ahí, explosionó el Evangelio en Portugal. Ese hombre fue sanado al instante. Ese fue quien me dijo a mí cuenta la Biblia de un varón que se llamaba Jairo principal de los judíos y que buscaba el Señor y cuando lo añoró se mostraba de rodillas llorando por favor ven a mi casa que se llamaba Jairo ¡Gloria! ¡Aleluya! ¡Gloria! 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 Y dejando a la mujer puesta a ninyero al cajón Y en el mundo son tres patinados y apenados, cuando yo lo saco de esta es tu vida y descargar, y de su vida no confía o no escucha nada, aunque digan que esta muerte no es así, esta descanza. Y en el mundo son como para el rey y los padres de la niña, entraron con el Cristo donde el cuerpo ya fila, y aquel Dios echó hombre de su mano una cojita, con toda autoridad hacia la muerte le decía, con palabras de amor hacia la niña le decía. Calita cubi, calita cubi, machito amigo, y ya la noche me ve, calita cubi, calita cubi, machito amigo, y ya la noche me ve, y me han convertido en palabras, que un poco podido otra vez, y todos los que estaban en la casa, prolificaban en el centro de un taller, y todos los que estaban en la casa, prolificaban en el centro de un taller. ¡Ay padre!